Informativo, apto para todo público. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive esta aventura. Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la tercera entrega de noticias. Empezamos con los titulares. Noticias Caracol. Estados Unidos y China han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar. Empezamos. El gobierno nacional, presidido por el primer mandatario Lenín Moreno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, suscribió el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Al mediodía de este miércoles 16 de agosto, el presidente de la República, conjuntamente con representantes del sector de transportistas, Sociedad Civil, de Justicia, entre otras entidades, firmaron el denominado Pacto por la Seguridad Vial. Esto con el objetivo de reducir los índices de accidentes de tránsito. Tiene como propósito dialogar acerca de aspectos importantes para evitar que se sigan perdiendo sagradas vidas. Previo a la suscripción del documento, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, presentó cifras de los siniestros registrados en el país. El 15.56% de las causas de la siniestralidad se deben, por ejemplo, a conducir de manera desatenta. El 13.70% por exceso de velocidad. El 13.11% por no respetar las señales de tránsito. El 7.10% por cambio brusco de carril, entre otras causas que son las principales causantes de los siniestros de nuestras carreteras, de nuestras vías. Granda señaló que en el primer trimestre de 2017 se redujo un 7% en la siniestralidad, con relación al mismo periodo de 2016. Sin embargo, el número de fallecidos y heridos incrementó. Ha habido una reducción en 1.151 siniestros, que representa un 7.44% menos, pero lamentablemente a pesar de esa reducción ha habido un incremento en cuanto al número de fallecidos y heridos. Durante el primer trimestre de 2017 se registraron 20.480 vehículos involucrados en siniestros, en los cuales murieron 1.011 personas. Estamos perdiendo una vida cada cuatro horas por problemas, por accidentes de tránsito. Por su parte, Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, indicó que se debe devolver la obligatoriedad del curso de conducción para obtener la licencia tipo B. Es hora también de hablar de una reforma legal que implique obligar a capacitar a todo aquel que sale con un vehículo a las carreteras del país. Con respecto a este tema, Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, apoyó la propuesta de la obligatoriedad de estas capacitaciones de conducción. El planteamiento correcto me parece que es retomar estos cursos, pero que en febrero el Ministerio del Transporte, quien califique estas escuelas, y también regula los precios, de tal manera que no sean prohibitivos, y menos aún que se genere nuevamente un monopolio de que es solo una empresa de esos cursos. Así, garantizamos prevención sin volver prohibitivo el hecho de acceder a una licencia de conducción. Además, señaló que en Ecuador no hay juzgamiento en ausencia por los delitos de tránsito, y planteó que la norma sea reformada, de tal manera que los causantes de accidentes de tránsito puedan ser juzgados en ausencia, tal como ocurre para quienes cometen delitos como el peculado. Guillermo Abad, presidente del Movimiento Justicia Vial, en representación de la sociedad civil, respaldó el pacto y puntualizó que solo con la implicación de toda la sociedad, se puede tener resultados efectivos. Su liderazgo podrá articular los roles de más de 200 instituciones que están involucradas, entre públicas y privadas, que están involucradas en seguridad vial. El concepto básico de la ley es salvar vidas, y no podemos darnos el lujo de irrespetarla y de inobservarla. Apoyamos este pacto, este pacto es el primer paso en una gran maratón a favor de la seguridad vial. En esta cita, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso al Ministerio de Transporte la creación de una oficina especializada en atención a las víctimas de siniestros de tránsito, en las distintas áreas que se requiera, como la psicológica y la legal. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Representantes del Grupo Inversor Español Globalia muestran interés en promocionar el Ecuador en Europa. En el Palacio de Carondelet fueron recibidos por el presidente de la República, Lenín Moreno. Representantes del Grupo Inversor Español Globalia fueron recibidos por el presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Turismo, Enrique Ponce, en el Palacio de Carondelet. Globalia, quienes han mostrado interés en promocionar el Ecuador en Europa, es quizás el grupo turístico y hotelero más importante de toda la península ibérica, y está formado por un conjunto de empresas. Su delegado, Javier Hidalgo, destacó el potencial turístico, natural y cultural que tiene Ecuador no solo para España, sino para Europa. Ecuador es un país que tiene una riqueza ecológica, una biodiversidad que tiene muy pocos países en el mundo, sobre todo por la cercanía que hay entre las diferentes variedades de ambientes, desde estar en la nieve a estar en sus playas Galápagos, la Amazonía. Yo creo que es un producto que es muy interesante para el mercado europeo y yo creo que en lo que vamos a trabajar ahora conjuntamente es ver de qué manera le damos forma, cómo podemos adaptar la percepción de Ecuador de la mejor manera posible al mercado europeo. En este contexto, el ministro de Turismo, Enrique Ponce, informó que la intención de Globalia es abrir una alianza estratégica de inversión. Quizás el grupo de turismo más importante de la península ibérica que han venido a nuestro país con la intención de invertir en el país, de establecer alianzas estratégicas dentro de todo lo que significa el ámbito del turismo, pues ellos manejan tanto línea aérea, aérea Europa, como canal de comercialización, agencias de viajes, tour operadores, Alcon Viajes, Viajes de Ecuador en España, y además son hoteleros. Los representantes de Globalia anunciaron que emprenderán una visita a las Islas Galápagos y otros interesantes destinos que el Ecuador ofrece. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Le contamos ahora que el gobierno firmó un acuerdo nacional para la prevención del consumo de drogas con los clubes de fútbol de la Costa y el Austro. Equipos de fútbol profesional firmaron un acuerdo con la Secretaría Técnica de Drogas y el Ministerio del Deporte para aportar desde el ámbito deportivo en la prevención del consumo de drogas en jóvenes. A esta campaña denominada Acuerdo Nacional para la Prevención Integral del Fenómeno de las Drogas se sumaron los representantes de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Sociedad Deportivo Aucas, Sociedad Deportivo Quito, Club Deportivo El Nacional y el Club Social y Deportivo Macará. Durante la firma del acuerdo, la secretaria técnica Lady Zúñiga agradeció a los clubes de fútbol profesional por acudir al llamado gubernamental y aceptar la invitación para ser parte de este acuerdo nacional. Este documento establece la participación de manera activa de las instituciones deportivas en el Acuerdo Nacional por la Prevención del Consumo de Drogas, además del compromiso de desarrollar actividades deportivas de sano esparcimiento con la finalidad de prevenir el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como generar planes y programas encaminados a la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en Esmeraldas, los representantes afroecuatorianos dieron a conocer sus necesidades al presidente Lenín Moreno durante su visita a esa provincia. En las instalaciones del ECU-911 de la Ciudad Esmeraldas, representantes del pueblo afroecuatoriano mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, espacio en el que plantearon propuestas de trabajo para impulsar el desarrollo de este sector de la población. El presidente Moreno destacó la importancia del pueblo afro y aseveró que comparte sus sueños y aspiraciones, palabras que fueron bien recibidas por los dirigentes y comuneros de la población afro, quienes aseguraron que buscan un mayor reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano. De su parte, la secretaria de Gestión de la Política, Paola Pavón, estuvo presente en el encuentro y destacó que esto es parte del llamado al diálogo nacional impulsado por el Ejecutivo, por lo que se busca avanzar en los distintos acuerdos alcanzados. En este contexto, Pavón recordó que en la cita anterior llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil, se estableció como puntal a una reunión con el primer mandatario, para que transmitan directamente al gobierno sus necesidades y propuestas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre las 2.600 unidades de salud que serán repotenciadas por parte del gobierno nacional. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. El chef es lo que me apasiona y lo que amo. Encontré lo que siempre quise hacer, diseñar y revivir la moda purua. Así nació Sumac Churay. Soy licenciada en gestión gastronómica. Abrí mi negocio en esta área de alimentos y bebidas frías, sin alcohol. Siempre todo se empieza soñando, así que como mami tenía la casa, puso toda su fe en mí, confió. Antes los puruaes vestíamos ropa de imbabura, no lo nuestro. La primera semana vendimos solo una bebida. Eran más costos de materia prima que ganancia. Al principio era difícil, no iba mucha gente, no nos conocían mucho. Como todo mundo ahora ya tiene un WhatsApp, un Facebook, Twitter o un Instagram. Estamos ahí subiendo fotografías de nuevos diseños y las ventas han subido en un 75%. Todo fue mucho más fácil porque utilizamos las redes sociales. El crecimiento es grande. Antes atendíamos 20 personas, ahora 200, 300 al día. En la era en la que estábamos pienso yo que las redes sociales es lo más importante. Gracias al internet me ayudó a promocionar. Nuevos menús, promociones. Creo que sin internet la gente no podría conocerte. Ahora los jóvenes puruaes usan algo que realmente los identifica. Dos años después, nuestro local ya hasta nos queda chiquito. La visión a futuro que tengo yo del Bubble Tea es que exista uno en cada ciudad. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Continuamos con más información. Tras una serie de rumores sobre desabastecimiento de combustibles que se han difundido en redes sociales en los últimos días, la empresa pública Petro Ecuador informa a la ciudadanía que existe normalidad respecto a la provisión de derivados del petróleo y que se dispone de un stock suficiente para garantizar el despacho de combustible y gas licuado de petróleo en todo el país. En otro tema le contamos que la Supercom presentó el concurso de cortometrajes a escala nacional. Los detalles a continuación. Orgullosamente ecuatoriano es el nombre del primer concurso nacional de cortometrajes organizado por la Superintendencia de la Información y Comunicación para profesionales, estudiantes de producción audiovisual y de los Centros de Formación Cinematográfica a escala nacional. Las producciones inéditas deberán tener una duración de entre 5 y 15 minutos. Nosotros ponemos nuestro granito de arena en esa utopía que nos permite caminar en busca de mostrarnos y aquí estamos quienes somos, cómo vivimos, qué comemos, cómo amamos, en fin, por qué somos orgullosamente ecuatorianos. Quienes deseen ser parte de este proceso pueden inscribirse en la plataforma audiovisual Product Ecuador hasta el 30 de septiembre o también de forma física en cualquiera de las oficinas de la Supercom a escala nacional. La ficha de inscripción, la copia de documento de identidad y el producto final se receptarán hasta las 24 horas del sábado 30 de septiembre de 2017. En el caso de hacerlo físicamente, en cualquiera de las oficinas zonales será hasta las 17 horas 30 del viernes 29 de septiembre de 2017. Los tres mejores cortometrajes serán premiados con un incentivo económico el próximo 19 de octubre y su difusión será promovida en un medio ecuatoriano de señal abierta y alcance nacional. Este concurso es indispensable para fomentar y sobre todo para reconocer a la producción nacional. Creo que en este momento es súper necesario y urgente empezar a motivar a esa producción nacional que existe, que existió y que seguirá existiendo. Esto es una iniciativa espectacular, es lo que realmente los productores independientes estamos esperando. O sea, tener una oportunidad, una ventana donde exponer nuestros trabajos. Lo que nosotros queremos es simplemente mostrar y qué mejor poder mostrar nuestro Ecuador. Finalmente, con el propósito de fortalecer la producción nacional, la Supercon y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA suscribieron un acta en el cual se comprometieron a coordinar acciones cuyo objetivo se centra en la promoción y difusión de los cortometrajes y largometrajes que reposan en el Sistema Nacional de Difusión del ICA a través del proyecto Cine Barrial. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. 2.600 unidades de salud serán repotenciadas por parte del Gobierno Nacional. En lo que resta de 2017, se invertirán 10 millones de dólares para intervenir a cerca de 500 unidades de salud que no se encuentran en condiciones óptimas. El Ministerio de Educación implementará varias estrategias con el objetivo de impulsar la mejora de la calidad educativa. Esto tras la evaluación de impacto realizada a la construcción de las unidades educativas del milenio y a la implementación del programa de bachillerato internacional en el país. La evaluación lo que nos permite hacer es, primero, una corrección de cualquier deficiencia que tengamos de política pública, generar procesos de mejora sobre la marcha y emprender mejoramientos en la calidad de la educación. De acuerdo a los datos del estudio, existe un impacto positivo de los logros académicos en la asignatura de matemáticas y un mantenimiento en cuanto al lenguaje y en la matrícula relacionada a las unidades educativas del milenio. El incremento en ello es que si la matrícula se matuvo, no hubo ningún cambio, ningún impacto en la matrícula. Xiomara Torres, subsecretaria de Fundamentos Educativos, señaló que si bien los resultados en este sentido son positivos, como Ministerio de Educación se continuará en el fortalecimiento y mejora de los indicadores de calidad educativa. Tenemos como estrategias la convergencia curricular, que lo que busca es equiparar el currículum nacional 2016 con el currículum del bachillerato internacional en los temas que sean factibles. Buscamos establecer una malla estándar donde podamos incluir las materias que son evaluadas en el ser bachiller y que son la debilidad que tienen los chicos que están en el bachillerato internacional. Buscamos el fortalecimiento de esas 200 unidades educativas que ya están acreditadas con el bachillerato internacional con la capacitación de 1.080 docentes en la categoría 1. Capacitación que se va a hacer en el mes de octubre. Vamos a iniciar el ciclo cierra con la reubicación de 221 docentes que ya están capacitados. Esto para el inicio escolar en el mes de septiembre. Por su parte, Juan Samaniego, asesor en temas de educación del ministerio, explicó que se implementará una estrategia de fortalecimiento de la calidad de las unidades educativas del milenio. Un énfasis en los temas de capacitación docente, fundamentalmente buscando articular lo que es el desarrollo disciplinar del maestro con la utilización de un clima adecuado, un clima escolar adecuado en aula. El tema del manejo de cada una de las asignaturas requiere de un maestro con todas las capacidades y todas las destrezas para crear, para generar un clima de aprendizaje adecuado y así generar lo que nosotros llamamos intercambio, una interactividad entre docentes y alumnos. La evaluación fue realizada por Juan Ponce, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, en conjunto con el Ministerio de Educación, a través de su dirección de investigación educativa y contó con ayuda económica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Salud aclara información sobre la atención de mujeres que llegan con abortos en curso y secuelas de abortos. Esto en referencia al memorando del pasado 4 de agosto. El Ministerio de Salud aclaró la información emitida en el memorando del 4 de agosto sobre la atención a mujeres que llegan con abortos en curso y secuelas de abortos. En este documento, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, recuerda la obligación de que los establecimientos de salud atiendan de manera oportuna a las mujeres que lleguen con procesos de aborto en curso o con consecuencias de aborto ya realizados, para precautelar su derecho a la vida, sin que esto implique de manera alguna la legalización de los casos de aborto sancionados en el Código Orgánico Integral Penal. En Ecuador, el aborto es permitido en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer y si el embarazo es consecuencia de una violación de una mujer con discapacidad mental. Sin embargo, la atención de salud es un derecho para todos, infractores y no infractores, y de ahí el recordatorio realizado en dicho memorando. En el documento, la ministra Espinosa menciona que en la atención de estos casos, como en otros, debe respetarse el secreto profesional, que es una obligación reconocida en la Constitución y en el propio Código Orgánico Integral Penal. Con este argumento, la ministra Espinosa dispone a los profesionales de la salud brindar la atención médica necesaria en los establecimientos a los casos de interrupción del embarazo y sus complicaciones, siempre en sujeción a la legislación vigente y además considerando los procedimientos establecidos en las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Gabriel era un niño que nació sordo, pero gracias al gobierno nacional, mediante el Ministerio de Salud Pública, pudo acceder a un implante coclear. A continuación le contamos su historia. Gabriel es el cuarto hijo. Tuvo una infancia, se podría decir, casi normal, porque no detectamos nunca su sordera. Era un niño que aprendió muy pronto a leer los labios. Hasta la edad de tres años aprendió a decir cuatro palabras. Decía mamá, papá, teta y agua. La maestra de la guardería nos indicó que Gabriel tenía un problema en el oído. Recibimos la noticia de que era un niño sordo, tenía hipoacusia bilateral profunda. Es una etapa de asimilación de la noticia muy dura. ¿Cómo nos vamos a hacer que él nos entiende? ¿Cómo vamos a nosotros a hacernos entender con él? Hubo noticias acerca de que iban a empezar a hacer los implantes cocleares aquí en el Ecuador. Y en el Hospital Bacortiz se hizo todos los trámites. Nos pidieron las audiologías, las tomografías, los potenciales de vocados auditivos. Se le hizo el proceso de implantación en el Hospital Bacortiz. El hospital Bacortiz fue operado a los tres años, diez meses. Y a partir de la activación empezaron terapias de lenguaje, terapias con la psicóloga. Todos los días tenía terapias. La mamá estaba siempre al pendiente de que Gabriel habla mejor, lucha, habla, habla. Y siempre le procuraba que él hable lo más claro posible y lo más normal posible. A la edad de seis años, por casualidades de la vida, un día nos fuimos a una casa musical. Yo tenía en mi mente que como él era un niño sordo, luchó durísimo para poder hablar. Entonces iba a ser también nuevamente una lucha muy difícil el que él pudiera aprender a tocar un instrumento. Y fue así, desde los siete años empezó a estudiar violín hasta este año. Empezó a formar parte de la Fundación Orquesta Sinfónica Jovenil del Ecuador. Fue elegido segunda atriz de los segundos violines. Toca con la Orquesta Infanto-Juvenil. O sea, y es sorprendente el hecho de que él aprendió a tocar el violín. Y que en un grupo tan grande, porque estuvieron más o menos unos 150 niños y jóvenes tocando el concierto. O sea, Gabriel no desentona, Gabriel... Fue una audición, muy buen sonido. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Regresamos en un momento con el resumen de las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Regresamos en un momento con el que recordé a este año. Es tiempo para ir. Sí. Sí. Peso. Amigos agricultores de todo el país, acompáñennos al lanzamiento de la Gran Minga Nacional Agropecuaria que será en la ciudad de Quevedo a las 11 de la mañana, el 19 de agosto, en el Estadio 7 de octubre. ¡La Gran Minga Agropecuaria la hacemos todos! Fin de Espacio Promocional Estados Unidos y China han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar, mientras que en el norte de Japón, el ejército de ese país y el de Estados Unidos, realizan maniobras de artillería como preparación para combate. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. Mientras Corea del Norte decide suspender por el momento sus planes de atacar la isla de Guam, donde se encuentra una importante base militar estadounidense, Estados Unidos y China, el último aliado del régimen Juche en la región, han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar. Temas como las ambiciones de Pekín por la soberanía de los territorios del Mar de China y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán han aumentado la tirantez entre estas dos grandes potencias condenadas a entenderse para evitar un conflicto en la península de Corea. Creemos que en esta situación todas las partes deben ejercer contención, tomar decisiones correctas y responsables para la gente de cada uno de los países y de la región, para relajar la tensión y solucionar pacíficamente el tema de la península de Corea. Tanto altos cargos estadounidenses como mandatarios de aliados de Washington como el primer ministro de Corea del Sur han llamado a retomar el diálogo en contraste con las beligerantes palabras de Donald Trump contra Pyongyang. Incluso el líder norcoreano ha llamado a desescalar el conflicto para evitar un enfrentamiento militar. Fuego de artillería en Hokkaido. Unos 300 militares japoneses y estadounidenses han utilizado fuego real en el norte de Japón en un clima de máxima tensión con Corea del Norte. Pyongyang sigue de cerca los ejercicios militares que arrancaron hace una semana y que movilizan a unos 3.500 uniformados. La alianza entre Japón y Estados Unidos es extremadamente importante para la estabilidad de la región. Cuanto mejores seamos, mejor nos podremos comunicar con nuestros aliados y habrá una mayor estabilidad. Corea del Norte recela de los ejercicios de Estados Unidos con Corea del Sur o Japón al considerar los ensayos para invadir su territorio. El despliegue militar concluirá el 28 de agosto. Controlado el gran incendio declarado el pasado domingo a unos 40 kilómetros al noreste de Atenas. Los bomberos griegos lo han confirmado tras un importante despliegue la madrugada de este miércoles en la que se ha acotado el perímetro del incendio y detenido su avance. Actualmente hay algunos pequeños focos manejables. Dos hidroaviones y tres helicópteros se encuentran en la zona asistiendo a las fuerzas terrestres formadas por más de 200 bomberos, más de un centenar de soldados y numerosos voluntarios. También ha mejorado la situación en el Pelopones Occidental. Un griego de 63 años ha sido detenido en una zona forestal a la entrada de Atenas como sospechoso de haber provocado alguno de los incendios. Según ha informado el cuerpo de bomberos, en las últimas 24 horas se han atendido 33 focos. Al menos 28 personas murieron y más de 80 resultaron heridas el miércoles en Nigeria, luego de que tres mujeres kamikazes se hicieran explotar a la entrada de un campo para desplazados. El ataque se produjo a 25 kilómetros de Mauduguri, en una zona que ha sufrido recientemente varios ataques del grupo Boko Haram. La explosión de la primera mujer generó un caos y la gente corrió para intentar cerrar sus negocios. Fue entonces cuando las otras dos mujeres suicidas explotaron sus cargas y causaron la mayor parte de las muertes. El conflicto, que ha dejado más de 20.000 muertos y más de 2,6 millones de desplazados en la región del lago Chad, ha generado una grave crisis humanitaria y alimentaria. A medida que el grupo yihadista ha perdido terreno en las grandes ciudades en torno al lago, sigue realizando ataques esporádicos en las vías y en puntos estratégicos de la región, lo que impide el acceso del ejército, pero también de las ONGs que atienden a la población. Aquí concluimos con la emisión estelar de este miércoles 16 de agosto. Muchas gracias por su amable sintonía. Que descanse. ¡Gracias!